El derecho no es como el fuego, que arde de la misma forma que en Persia como en Grecia. Buenas tardes, diputadas, diputados, compañeros de esta décimo séptima legislatura, con el permiso de la mesa directiva, después de un breve receso legislativo, de nuevo nos encontramos frente a los quintanarruenses para dar resultados y así seguir encaminando nuestras acciones con una ruta a la transformación de nuestro querido Estado. El día de hoy hago uso de la voz, retomando una frase del reconocido y destacado filósofo Aristóteles, para recordar que a pesar de que el ser humano es el mismo, las sociedades son tan distintas que necesitan un sistema normativo particular conforme a sus propias características. Ustedes son testigos de que esta décimo séptima legislatura se ha distinguido por escuchar a todas y todos aquellos ciudadanos que se acercan a expresar su sentir y sus necesidades. Hoy, la casa del pueblo es puertas abiertas a la libertad de expresión de ideas, pensamientos y propuestas. Es una realidad para nuestro pueblo. Es en ese tenor quiero compartirles que así tal cual mi quehacer legislativo se ha regido en una dinámica de apertura, diálogo e intercambio de opiniones basados en el respeto, buscando consensos que se conviertan en el punto de partida para alcanzar bienestar escuchando a todas y todos. Y en donde toda buena propuesta es tomada en cuenta y bien cabida. Es así que lo mismo ha pasado con los temas relacionados con la movilidad. De manera personal, he puesto en marcha un trabajo de campo, he visitado localidades para conocer y atender las problemáticas particulares de cada zona, sosteniendo reuniones con cada sector para así charlar sobre los asuntos que preocupan y ocupan de alternativas de solución. Asimismo, en mi cubículo he atendido a los líderes de sindicatos, agrupaciones, cooperativas, movimientos, movimientos, entre otros. Sin excepción alguna, mi agenda de trabajo ha sido abierta para todas y todos. En tal sentido, este ejercicio puedo asegurar que lo que escuché desde mi día uno como diputado fue, y prácticamente lo cito, que motorrepartidores o diligencieros querían operar en la legalidad, que los mototaxis querían también de igual manera operar en la legalidad, que los taxistas buscan una igualdad de circunstancias entre ellos y los otros operadores que brindan un servicio de transporte, porque era injusto que a algunos se les solicitara requisitos y que a otros no se les exija nada. Todo lo anterior fue tomado en cuenta cuando el grupo legislativo Morena presentó esta iniciativa. Las reformas aprobadas por la Comisión de Movilidad pretenden reconocer como permisionarios a los motopartidores y diligencieros, así como a los mototaxis, así como abrir la posibilidad del uso de plataformas para su funcionamiento. Se incorporan conceptos modernos y a la vanguardia que van a permitir la operación de vehículos que el contexto y la necesidad ha creado, pero siempre sin afectar al peatón ni a los operadores, buscando generar un medio que no ponga en riesgo la vida de los usuarios. En suma, esta reforma se relaciona con la necesidad de reglamentar el funcionamiento de los prestadores de servicios. Atendiendo a sus características y darle certeza jurídica es el eje central de esta iniciativa. No olvidemos que este es también un principio del que como diputados debemos ocuparnos primordialmente en cada una de las acciones legislativas que impulsamos. La movilidad es tan dinámica como las leyes que deben enmarcarlas. Es cual significa un reto que estamos dispuestos a afrontar. Hoy, con esta iniciativa de reforma, estamos atendiendo un rezago importante en el tema de regularización de estos prestadores de servicio, de transporte, que por muchos años nadie se atrevía a legislar, pero que era justo y además necesario atender y resolverles. Hoy lo estamos haciendo. Hoy vamos a seguir haciendo historia. Hoy cumplimos la promesa de que una de las tareas primordiales sería atender con prontitud y con el grado de importancia la regularización de estos sectores, cuya labor contribuye al dinamismo económico, a la creación de fuentes de empleos y a la generación de oportunidades para las familias. Agradezco a todos a quienes se sumaron en este ejercicio de diálogo abierto, a quienes abrazaron el bienestar colectivo y dejaron a un lado intereses individuales para lograr una reforma de ley que hoy les ofrece a los quintanarruenses una alternativa de movilidad en el rubro de servicio de transporte, apegados a un marco normativo que en su operación transmitirá seguridad y confianza. Y en vista de que aún después del análisis en comisiones, esta comisión continuó recibiendo propuestas por parte de distintos grupos en apego a lo señalado en el artículo 165 y 166 de la ley orgánica, solicito ante este alto pleno deliberativo la reserva del párrafo tercero del artículo 85 ter, así como el inciso H del artículo 89 y el artículo 156, la fracción 9 del dictamen correspondiente a la reforma en materia de movilidad para que continúe su discusión en comisión, porque somos una legislación de puertas abiertas quien escucha a los ciudadanos. El artículo 85 ter, que a la letra dice, las plataformas tecnológicas que tengan por objeto ser medio para solicitar servicio privado de transporte, de repartición, diligencias, requerirán de una autorización expedida por el instituto, debiendo aportar a favor del Estado, mensualmente el 2% de cada viaje contratado por medio de la plataforma. Lo recaudado por este concepto será destinado al Fondo de Movilidad para el Estado de Quintana Roo. El artículo 89, en su artículo H, mismo que a la letra dice, tratándose del servicio de arrastre y salvamento, en los casos de fracciones anteriores, la autoridad competente, estatal o municipal, podrá requerir el servicio de una o varias empresas de su elección, las cuales deberán contar con la respectiva concesión para brindar el servicio en esta modalidad en la circunscripción territorial del municipio correspondiente. El artículo 156, que a la letra dice, en su párrafo 9, aportará a favor del Estado mensualmente el 2% de cada viaje contratado por medio de la plataforma. Lo recaudado por este concepto será destinado al Fondo para la Movilidad del Estado. Hoy, con hechos, demostramos la transformación y que el Parlamento Abierto es una realidad y que estamos trabajando con hechos firmes y contundentes para lograr un mejor Quintana Roo. Muy buenas tardes. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.